En mi calle amores se me fue la vida En mi calle amores... Caramba, señorita, de mirada tierna y mágica ¿Qué tal si nos pegamos una vacilada? ¿Qué cosa? No seas atrevido, respeta Eh, disculpe, disculpe, disculpe a mi hermano Yo solo quiero decirle que quiero darle un abrazo Y disculpe a mi hermano que es todo un bobazo Eh, qué linda mirada que tiene usted, una hermosa nariz Es increíble saber, nariz con nariz, cómo hay esa química de respiración Bueno, más claro, no tengo muchas palabras, quiero hacerle un hijo Se nos cayó la vacilada, ¿sí ve? Hasta en 1900 nos pegamos con las peladas, ñaño Eh, mira, no pasa ninguna más para vacilar